Avanza en su segundo día la jornada de paro de 48 horas decretado por la Federación Colombiana de Educadores FECODE. En Barranca Bermeja la protesta se ha concentrado en las afueras de la Policlínica de Ecopetrol la mañana de este miércoles. Siguen siendo los mismos. Colombia se está movilizando hoy porque en el país se están ocurriendo cosas gravísimas, gravísimas en términos de salud, en términos de educación, en términos de la vida. Al día de hoy 72 masacres en Colombia durante el año 2020. Aquí estamos frente a la Policlínica de Ecopetrol porque los recursos de los públicos que bajaron para atender el sistema en Barranca Bermeja lo metieron en el tercer piso y se le entregaron a Medimás una tercerizada y a los trabajadores de Ecopetrol los bajaron del tercer piso. Distintos son los argumentos expuestos por el Magisterio para llevar a cabo este cese de actividades. Aquí llegó Miradores del Lago, un lugar en la Comuna 7 que alberga 1.850 familias que están buscando un pedazo de tierra para poder levantar una casa digna. Por eso y mucho más, porque estos estudiantes de la UIS necesitan matrícula cero para poder continuar sus estudios. Es así entonces como hemos asumido la orientación del Comando Nacional de Paro y nos hemos movilizado en Barranca Bermeja. Con la realización de este paro los profesores se han unido al paro nacional liderado por las centrales de seguridad en Colombia. Gracias por ver el video.